La sensualidad y la feminidad. Optamos por una mirada más profunda, menos superficial. Votamos por una erótica de la vida, por sentirlo todo, desde adentro y en cada fibra. En cada actuación nos proponemos despertar sensaciones, hacer de nuestro ser mujer una fuente de cambio, de fuerza y vitalidad. La sensualidad y la feminidad. La sensualidad y la feminidad. La sensualidad y la feminidad. Código General de la Seguridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!